El sistema de tovilleras electrónicas para casos de presos con salidas transitorias domiciliarias comenzó a aplicarse el pasado viernes, cuando el juez letrado Martín Gesto Ramos dispuso su colocación para el exmilitar José Gavazo. Gavazo, recluido por delitos de lesa humanidad, tenía autorizada una única salida transitoria especial durante este fin de semana, lo hizo aportando este nuevo dispositivo y regresó al hospital militar sin inconvenientes, según informaron desde el Ministerio del Interior a BTV Noticias. Las tovilleras funcionaron especialmente para casos de violencia doméstica y están en vigencia desde febrero para penas de prisión domiciliaria, pero no se habían implementado hasta el momento. El dispositivo emite una señal cada dos minutos a un centro policial de monitoreo. Si supera los límites establecidos y el período autorizado para transitar, emite una alarma y se dispara un protocolo de respuesta inmediata.